El sindicato creció, se empezaron a formar las secciones, y aquí si es cierto, el BAMOA es la cuna del sindicato. Es donde ellos, cuando el notario estaba investigando, dentro de la investigación para la generación de vestiduras, aquí es donde viene quien vendió y quien compró. Por algunos problemas que tuvieron, decidieron ya no seguir en el mercado. Vendieron, liquidaron a toda su gente.